En todo, nunca sabemos quién es el cliente, a veces nos llevamos sorpresas que son famosos. Y llegamos al lugar donde nos asignen para guardar nuestras cosas, arreglarnos y vestirnos. Y aquí hay una maleta con todo el vestuario de Ariel y también el de mis compañeras, que es hermoso. Aquí ya salieron rigidesísimas a empezar a jugar con los niños y a animar durante todo el evento. Me vestí y una de mis compañeras me estaba ayudando a peinarme. Ahora solo queda esperar para el show y me trajeron algodón de azúcar. Aquí ya salí a hacer mi show. La cumpleañera era Alicia. Estaba súper, súper, súper feliz. Ya no podía creer que la ceniza estaba en su coqueada. La empresa encargada de realizar todo esto es Caramelos Bella. La empresa encargada de realizar todo esto es Caramelos Bella. La empresa encargada de realizar todo esto es Caramelos Bella. La empresa encargada de realizar todo esto es Caramelos Bella. La empresa encargada de realizar todo esto es Caramelos Bella. La empresa encargada de realizar todo esto es Caramelos Bella.